Para el 2019 se podrían ejercer más de 300 millones de pesos del Ramo 33, recursos que solicitarán para poner en marcha obras de infraestructura social, como acciones de vivienda, construcción de baños, pavimentación, entre otros, informó el director de Desarrollo Social de Mérida, José Luis Martínez de Merena. Más o menos el programa, el comité del Ramo 33, el proyecto, el presupuesto del Ramo 33 es alrededor de 300 millones de pesos y ahí es donde estaremos operando precisamente estos programas de apoyos de vivienda. El funcionario señaló que en noviembre se instaló el comité del Ramo 33 para analizar las obras que la ciudad y sus habitantes necesitan. Estamos revisando cuáles serán esos programas que continuarán, cuáles son los que definitivamente no tuvieron el impacto que se esperaba y estaremos renovando, sobre todo como nos ha pedido el alcalde, el licenciado Renan Barrera, buscar proyectos y programas innovadores que al final de cuentas puedan ayudar a resolver la problemática social que vive la ciudad. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.